Gracias a MusicArtes de Aperea Studios en Zona 10. Los dejamos con la parte final, esta es la parte 3. Es bien calidad porque al final de cuentas todo esto también te puede generar dinero. No es solamente de que me gusta y digamos que tu rap o vos mismo haces un rap un poco agresivo y es complicado que en Guatemala pues este género digamos sea vendible porque es underground y es de lógica. Pero de repente por otro lado vos puedes hacerle una canción a alguien que es más pop y esa canción te puede generar para seguir haciendo la música que te gusta. O sea realmente el trabajo siempre es digno y yo creo que ser un escritor también es un trabajo digno y que hay que promoverlo no solo para nosotros para aprender a hacerlo y hacer nuestras canciones sino también para poder venderlo y vivir de él ¿verdad? Esa es parte de lo que es un compositor y también un poeta porque recuérdense que antes los poetas lo que hacían eran sus libros y los vendían. O sea no crea usted que era gratis eso pues. O sea el arte es gratis y debe ser gratis para todos pero también hay unas partes del arte que la gente aprecia tanto que paga por ellas. Entonces digamos que es bien interesante que conozcamos más acerca de derechos de autor y que nos afiliamos a las asociaciones de gestión colectiva porque también ellos están velando por los artistas y de repente también a muchos nos gusta el rap, el hip hop. Hay muchos escritores de hip hop y de rap pero son pocos los que están inscritos. Entonces yo creo que es bueno de que también nosotros no solo digamos es que somos de Londres y todo porque la mayoría de artistas que admiramos si son norteamericanos, si son europeos, si están inscritos pues y manejan disquera y manejan distribución y manejan un montón de cosas y a veces se le vende a la gente el tema de es que mi música es real y yo la hago aquí y es así. Y es cierto, es real, toda la música es real, toda la música expresa un sentimiento. Era lo que hablábamos. Pero también los grandes artistas de la música under fueron millonarios o son millonarios. Pues o sea es gente que aquí escuchaste a Tupac que es ya difunto pero él cuando estuvo en vida estaba yéndole muy demasiado bien. Entonces no podemos decir, ah no, me gusta tal rapero. Pero la verdad que los raperos a nivel de Estados Unidos no existen, los raperos under pues allá tienen recursos y distribuciones. Entonces es como abrirnos un poco más a entender de que hay una industria musical y que podemos ser parte de la industria musical como escritores. En el caso de ustedes la mayoría se ve que no es primera vez que escriben. Entonces eso es buenísimo porque quiere decir que ustedes ya son compositores y que deben de dar ese paso a ser oficialmente compositores y cantautores, los que quieran ser cantautores. Digámoslo así, raperos o como le quieran llamar, pero ya sí, el mero nombre es cantautor. Intérprete también es un nombre que lleva a aquel que va a interpretar las cosas que ustedes escriban. Entonces quiere decir que es muy importante, súper importante practicar la escritura y promoverla. Porque en Guatemala, le estoy bien honesto, no hay este tipo de técnicas. Vos vas a México y hay una licenciatura en escritura y en todo eso de lo que es la lectura, la escritura. En Guatemala no hay nada que te pueda enseñar un poco más. Entonces tenemos unas bases, con esas bases nos vamos a ir haciendo más grandes. Vamos a hacer otra vez la vuelta de leerlos por última vez para que nos queden. Y yo creo que ese va a ser nuestro último ejercicio, ¿verdad? Había pensado como decirles ciertos consejos, pero yo creo que es meterse más a mucho rollo. Porque como ustedes como autores tienen libertad, pues, o sea, realmente pueden escribir lo que quieran. Y me gustaría volverlos a escuchar porque creo que no los va a escuchar tantas veces. Y de repente, alguno se anima y algo de lo que escribió hoy lo vuelve una canción. Eso sería algo bien bonito, ¿verdad? Entonces, sí, podemos empezar con el tema de la calle. Ando por el valle, la calle, donde existe el hambre, quien ayude, nadie, criminales, carnales, maldades, pobreza, violencia, donde está la conciencia, humanos, animales, iguales o desiguales, elige por donde pases. Exacto. Buenísimo. Solo quiero hacer una observación. En este verso vemos dos veces, hace una rima asonante, digamos, no es consonante. Pero está bien, porque si la rima lleva un concepto, pues, lógicamente funciona. Como él tiene flow y lo hace con flow, no te das cuenta de las letras. Pero ya al estudiar las letras, ya ves que no son exactamente las mismas. Fonéticamente suena bien, pero no son rimas perfectas. Y las primeras dos líneas. Entonces, donde dice, quien ayude, nadie, no, o sea, sí, fonéticamente suena bien, es un rap, pero no es, no pega exacta con la que venía antes. Pero eso es solo algo que puede funcionarte para una canción. Podría ser una canción que sea un éxito, pero realmente a la hora de ya ver lo que es la rima, no está tan la rima, sino va más por la fonética. Por la terminación de lo último de hambre con re y nadie. Bueno, digamos, voy a hablar un poco de Residente, digámoslo así, porque son pocos los raperos que realmente hablan de cómo hacen una composición y todo. Nunca salen en videos hablando de esto. Pero Residente sale hablando en un video, ya que tuvo varios conflictos de temas ahí con Tempo y todas esas guerras de rimas que se metió. Yo lo vi que decía en una explicación que daba, que él cuando quiere mantener el concepto de una rima, no le importa no hacerla consonante, sino que la hace solamente, digamos, lo asonante podría ser, o fonética, que se oye bien o que intenta llegarle a la rima, pero que no es perfecta. Sí, sin embargo, no es menos. La mayoría de cantantes no hacen las rimas perfectas. Estamos tratando de buscar las rimas perfectas o de aprenderlas. Pero sí es como que la rima consonante o la rima perfecta es esa que lleva tres letras. Es solo parte de, ¿va? Para la poesía creo que sí es más importante. Sin embargo, a veces se juegan como que con la prosa, con el verso, como ya llegaron a ciertos rollos de no tener tantas reglas. Entonces, al principio es como, ah, un verso es así. Y digamos, una prosa es así, pero de ahí ya vienen mezcladas. Entonces, no sé si me voy a entender. Pero sí creo que es importante mantener las rimas. Depende de lo que yo quiera expresar o como yo quiera proyectarme al público. Hay gente que sí le gusta mucho hacer rimas. En el caso de Residente, él lo dice, que él le gusta que todas sus rimas sean perfectas. Y de ahí dice que cuando un concepto que tiene es muy bueno y sobrepasa esa idea de hacer la rima perfecta y no la encaja, la deja como ahí con la fonética para que le quede bien. En el caso del compañero que nos compartía el tema en la calle, era así. Él lo hace y como ya lleva el flow, se oye bien. Y creo que hasta lo podría poner en un beat y se oiría bien. Vamos a pasar al siguiente tema, que es el sonido. Esto empieza saliendo en un parlante. Se dispersa por ondas al oído del cantante. En el micrófono lo graba para poder comparar. Así la competencia él podrá derrotar. Ellos lo único que intentan es solo competir, mientras otros solo vienen a admirar. Aunque lo seguro es que muchos van a morir. Los que aprendan estos versos lo van a demostrar. Muy bien, entonces vemos que hace las oraciones simples, empieza con las primeras dos, hace las primeras rimas y ahí las hace combinadas. Creo que está súper genial, fonéticamente perfecto y todas las rimas creo que encajan perfectas. Así que felicitaciones, pasamos al siguiente intérprete. La fiesta está comenzando, la mara ya está llegando. Qué chingadera se va a armar, al amanecer vamos a llegar. En mi casa no vamos a caber, hasta mi tía va a venir a joder. A comprar chelas me voy corriendo, una buena rola estoy componiendo. Muy bien, creo que está muy bien y creo que perfectamente utiliza todo lo que hicimos en el ejercicio. Quizás sea el ejercicio más, digamos, adecuado al taller, no sé si me explico. Los otros ya vienen sacando cosas que traían de casa. No hombre, pero a eso voy. O sea, usaste las reglas. Y esas reglas te van a servir mucho para hacer una música muy comercial, ¿me entiendes? Porque las frases en la música comercial son concretas, no son muy alargadas, tampoco son la métrica muy rápida, porque entonces el mensaje cuesta más que llegue a la escucha. Muchas veces la música bailable va más a la rítmica y la letra la acompaña. Entonces ahí se necesita mucho el ingenio para hacer cosas diferentes y divertidas. Yo creo que tu letra está muy interesante. Vamos con el tema de la hierba que apesta. Vendiendo la hierba que apesta, yo soy la suma y nunca la resta. Hacemos trap para toda la fiesta, como Pablo moviéndola. Y es que a tu jeba le gusta esta trappers, hagan sus apuestas. ¿Qué seré el trapero? ¿Qué medio mundo detesta? Muy bien. En este caso está muy bien el estilo es trap y está exactamente el estilo trap, que es hacer los versos con la misma terminación. Ya vimos diferentes formas de escribir y diferentes maneras de expresar. Y en esta manera aquel usa la terminación esta de manera grotesca. No, no, esa no es. No, ni siquiera rimó ahí porque dije esca y es esta. Iba a decir molesta pero tampoco no es cierto. Pero no es que es fonéticamente similar. Para mí esto ya es una evolución de la rima al hacerla varias veces en el mismo final. No sé si me explico. Tal vez no estemos hablando de la métrica o si el trap o no. Pero lo que sí tiene el trap es de que hace que el rapero o el trapero haga cuatro veces la misma terminación. Mientras que en el rap tradicional siempre se acostumbra a hacer una rima y otra rima. O juegan. Es muy variado, depende del autor va. Pero normalmente es un verso, terminación, un verso, terminación, rima. Cambio de terminación, cambio de terminación para la siguiente rima. En el caso del trap es esta terminación. Terminación igual, terminación igual, terminación igual. Lo que te lleva a rebuscarte más a veces en qué vas a decir. Pero pues excelente, muy bien ejecutado el estilo. Y era solamente para hacer la mención de sus terminaciones que fueron la misma a todo el verso. Continuamos con el tema. Vamos a ver, te voy a decir aquí. El tema que es talento cabrón. Mi flow es original, varón. Tengo un talento cabrón. Soy un cabrón donde quiera que vaya. Yo quiero la guerra, no quiero la batalla. Cuando comienzo mis versos estallan. No me paso de la verdad, sino que me paso de la raya. Y yo sé que como otro no hayas, ya que mi lírica se escucha donde nacieron los mayas. Muy bien. Pues fíjate que en el caso de tu verso me gusta bastante. Vamos a pensar de que pues es bastante libre. Y me gusta mucho que utiliza la palabra maya al final porque realmente es un punchline. O sea, que es un punchline. Qué bueno que tocamos ese tema. Es una línea de golpe, va. Es como algo que decís y te impresiona. Ese es un punchline. Hay escritores que tratan de hacer cada rima un punchline. Esa es una cosa bien difícil. Pero si se logra, realmente cautivas a la gente que te esté leyendo. O que te esté escuchando. Entonces creo que es muy bueno ese punch. Y la parte de repetir cabrón me parece, no la puedo juzgar porque creo que es parte del estilo agresivo. Pero sí, ya sabemos de que es un tema que va a ser un poco agresivo. Entonces creo que está muy bien. Vamos a continuar con el tema del amor. Mi vida, mi amor. Contigo no siento nada de temor. Contigo siempre voy a estar. Nunca te voy a dejar. Siempre te voy a amar. En esta vida y en la otra si hay. Siempre en mi corazón te voy a llevar y jamás te voy a olvidar. Muy bien. El verso está casi perfecto. Solo que en esta y otra vida si hay. No rima, pero fonéticamente suena muy bien. Y creo que la mayoría de oraciones hicieron lo que dijimos en el taller. Hay otra cosa importante, ¿verdad? Estaba buscando también eso, ¿verdad? Ver que tanta comprensión tenían de, digamos, la rima básica. No estábamos hablando también de profundizar tanto, pero creo que es bueno para los que todos lo lograron. Pues para mí me gustó, todos lo lograron. Nos toca el último tema. Vamos a ver, es el tema de la vocación. Llegar tarde pero temprano a mi vocación. Ahora Mr. Fer me platica educación. Suave y sencillo escribo en una silla. Y ya son las 12, quiero azar carne en la parrilla. Analizo bien lo que quiero decirles. Solo traigo varias rimas impredecibles. Indestructibles escudos del hip hop. Y las estructuro como miles de blogs. Muy bien, muy bien. Creo que está muy bien. Lo mismo vemos la fonética al final. Blogs con hip hop no riman al 100, pero se ven en fonética. Y lo de la carne en la parrilla creo que es un punchline que hasta hambre me dio. O sea, sí, a mí me divierte. Digamos, yo quiero escuchar una rima que me haga sentir algo. Yo creo que la gente también. No importa si es una risa, si es una tristeza o que me haga pensar. Muchos dicen, la mejor rima es la que te va a hacer pensar. Y puede ser. Pero quizás la que te hace reír también sea muy buena. No sé si me explico. Porque la gente escucha algo y saca la risa. Y es por eso de que funcionan mucho a veces las canciones en doble sentido. O las canciones pícaras. Porque la gente las escucha y les da risa. Entonces les gusta el sentimiento que les da esta composición. En el caso de impresionar, cuando enseñas algo a través de una rima, creo que la gente se impresiona mucho. Y yo creo que todos tenemos la capacidad de hacerlo. En la forma en la que acomodamos las palabras y expresamos lo que nosotros sentimos. Y ahí es donde viene la palabra creatividad. Que es, como les decía, un sinónimo de originalidad. Porque entonces cuando decís lo mismo que ya dijo otro, pero de una manera original, ahí es donde realmente puede llegar a impactar. Y que la gente diga, wow, qué bueno este escritor. Lo quiero volver a escuchar. Qué bueno este escritor. Lo quiero volver a leer. Me interesa mucho más la escritura. Porque la improvisación sí funciona, pero es bien pasajera. O sea, es del momento. Siempre te va a acompañar, pero siempre va a ser nueva. No sé si me explico. La gente, a veces también estamos viendo que muchos se están tirando a improvisar en el verso. Y que son muy talentosos para improvisar en el verso. Pero entonces están olvidando la escritura y grabar temas. Que al final de cuentas lo que te va a dejar un recuerdo en unos años es el grabar los temas. Lo que hayas improvisado en tu vida va a pasar así. Por momentos es muy bueno. Porque es el momento. Estás compartiendo el momento. Lo decís. Los que improvisan no dejen de improvisar y de practicar la improvisación. Pero sí, para la gente que nos ven, yo creo que es muy importante que escriban y que graben sus temas. Es bien importante. Y después de que los graben y ya los tengan, los inscriban. Porque esto ya es una obra. Desde el momento que usted termina una escritura, se vuelve una obra. Es parte del arte que usted tiene adentro y lo está compartiendo a las personas. Ahora, si lo vas a grabar y lo vas a promocionar o simplemente lo vas a grabar, en ese momento ya nació una nueva obra. Es bueno que esté registrada. Es un consejo que les doy. Yo antes no hacía este tipo de cosas, sino que me dedicaba más a escribir y a escribir. Y no me importaba mucho escribir las canciones. Pero creo que es parte de lo que debemos de hacer. Solo les voy a dejar ese último pensamiento. La escritura es compartir arte. Y es bien importante porque es la base de las canciones. O sea, mucha gente solo escribe porque, digamos, tienen ese talento. Pero no comparten con otros la escritura. Ni tampoco hay muchos lugares donde vos puedas ir y decir, vamos a leer o a escribir. Como que se ha dejado a un lado esto. Entonces, de verdad, les agradezco a todos por venir.